Muy bien, buenas noches, licenciada, mi nombre es Nelson Iván Baradona Guifarro y en este caso voy a exponer el tema de seguridad de la red local en las medianas y grandes empresas en Honduras, en este caso con una delimitación espacial de cuatro años, del 2020 al 2024. Bueno, como planteamiento del problema, en las medianas y grandes empresas de Honduras básicamente las redes locales tienen lo que son problemas de seguridad y qué significa esto, que bueno estas redes que son esenciales para la comunicación interna y el almacenamiento de información tienen fallos que pueden hacerlas vulnerables y esto puede resultar en exposición de lo que son datos sensibles en lo cual puede verse no filtrar lo que es información privada también otro otra vulnerabilidad es la interrupción de servicios el cual las redes pueden caerse o dejar de funcionar también daño a la reputación en cuanto a los clientes por así decirlo que ven que la seguridad falla la confianza de la empresa disminuye y bueno este problema ocurre principalmente porque muchas empresas no actualizan sus sus políticas de seguridad o no capacitan lo que es adecuadamente a su personal lo que lo que esto agrava la situación siguiendo con los actores que se ven involucrados pueden ver aquí que está el personal de TI administradores de redes no que son personas y grupos importantes no en lo cual no son los que gestionan y protegen las redes y la parte de los empleados de la empresa que utilizan la red local que son no todos los usuarios no dentro de la empresa no proveedores de software de servicios de software y hardware que estos pues son empresas externas que ofrecen las herramientas necesarias para operar lo que son las redes sociales y la gerencia de la empresa que son los directivos que deben tomar las decisiones estratégicas sobre seguridad como pregunta de investigación siguiente pregunta que redacté fue en cómo afectan la capacitación el uso de software sin licencia y las políticas de seguridad obsoletas a la vulnerabilidad de la red local en medianas y grandes empresas en Honduras durante el periodo 2020 a 2024 y qué medidas se pueden implementar para mitigar estos riesgos además de esto no lo que es no se busca proponer medidas que ayuden a mitigar estos problemas en lo cual qué es lo que se va a investigar es el lo que lo que es no el estudio no se enfoca en cómo tres factores afectan la seguridad de la red en este caso pues la falta de capacitación como está ahí en lo cual los empleados no están preparados para manejar problemas problemas de solución de seguridad perdón de seguridad y el uso de software sin licencia en el cual no son programas que no tienen soporte ni actualizaciones regulares lo que aumentan estos riesgos también la política de seguridad obsoletas que no están actualizadas para enfrentar las amenazas actuales lo que son como también aquí en este punto que me faltó poner lo que son las unidades de análisis de estudio qué bueno aquí lo que se en lo que nos estamos enfocando no es en el en las medianas y grandes empresas de Honduras analizando el periodo 2024 a 20 20 20 a 2024 y como objetivo general tenemos lo que es no identificar cómo la falta de capacitación el uso de software sin licencia y las políticas de seguridad obsoleta afectan la vulnerabilidad de la red local en medianas y grandes empresas de Honduras como tal entender cómo estos tres problemas que mencionamos falta de capacitación uso de software sin licencia y políticas obsoletas incrementan lo que son los riesgos en las redes locales y proponer soluciones para disminuir esos riesgos como objetivos específicos lo que tenemos lo que es el impacto de la capacitación que así como vemos que falta una formación adecuada en el personal lo que afecta a la seguridad en las redes también el uso de software sin licencia analizar cómo el uso de este software no autorizado pone en peligro a las redes evaluar las políticas de seguridad que son obsoletas ¿verdad? revisar las políticas actuales y proponer mejoras entonces en este caso como justificación que tenemos es que este estudio es muy importante porque las redes locales de las empresas están expuestas están expuestas a lo que son crecientes amenazas especialmente cuando se usan programas sin licencia no se capacita el personal entonces no se actualizan las políticas de seguridad y estas debilidades pueden causar ¿no? lo que son la pérdida de de información sensible ¿no? en este caso por ejemplo datos de clientes o empleados lo que son las interrupciones en los servicios lo que puede afectar todo este tema de la productividad de la empresa la pérdida de reputación los clientes y socios empiezan a perder lo que es la confianza en la empresa ¿no? y esto es es muy importante entonces entonces eh valor eh a a identificar un valor práctico a identificar eh los problemas claves que se pueden eh implementar soluciones para mejorar la seguridad de las redes protegiendo mejor la información y asegurando la empresa para que no para que pueda operar sin interrupciones ¿no? eh este estudio también es muy relevante porque aporta lo que son nuevos conocimientos sobre los problemas de seguridad en Honduras un tema del que no se ha hablado mucho esto ayudará a otras empresas académicas y profesionales a comprender mejor estos desafíos y cómo enfrentarlos como conclusión de este proyecto puedo decir ¿no? que busca no solo solucionar problemas inmediatos sino que también servir de guía para las empresas ¿no? para que mejoren continuamente su seguridad informática y dado que esto será en puntos de vista algo muy beneficioso para proteger la infraestructura digital de las organizaciones hondureñas y reducir el riesgo no a un ciberataque ¡Gracias!